Soy la mexicana con tremendo flow Soy la mexicana con tremendo flow Baby let's go 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 Soy la mexicana con tremendo flow Soy la mexicana con tremendo flow Soy la mexicana con tremendo flow Baby let's go 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 Hola, what's that again? No cap in my cap She got a little baddie and she pecs in for the attie Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchet, the ratchet, the snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierro los ojos Baby let's go 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 Soy la mexicana con tremendo flow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto ya llego la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero lo que se acoge Quiero dinero pa' que los haters se enojen Me desangoste como los tigres del norte Tengo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could do a little rapper at a cloud nine Make a disc record with a free translation You see me, but you need to be shaking Swamp on the throne and the seats amazing Tengo mucho flow, dicen sota's crazy Yo les digo claro pero tengo un baby Y así que en inglés o español es lo mismo en los dos Te enseñan Fuck you pay me Cause ya llego la mexicana La mera mera la nena Que todos pensaban nada Whatever gon' happen And they wanted a bitch to fall off But peda Pop back up, eso no se acaba Tengo controlos en un pinche impala Beat your ass, make it bitch a pinjada Shoulda known better, I'm a Michoacana La reina es el rey, no Beatriz Adriana Good and plenty, I know bitches wouldn't get me I'm acting a fool if any bitches wanna touch this Hey, súbele a mi que yo soy la dura Que te llevo solo dos rutas Tírame si quieres, I stay, wey Díganme si ese ojo más lumbre Que por costumbre Mato yo el track No sé, no no you face I've been choosing for me some dudes They bring the hood back like Soy la mexicana con tremendo flow 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 Yo represento a la comunidad Que está cansada de raperos Que no saben rapear Que solamente con sus joyas Es que saben brillar Que no tienen estrella propia Y solo saben copiar Copiar Soy la mexicana con tremendo flow Soy la mexicana con tremendo flow Soy la mexicana con tremendo flow Baby, let's go, 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 go! Soy la mexicana con tremendo flow 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 F Baby, let's go, 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 go! Dj Gonzalo Pacheco suena en todo el planeta La Línea del MIX Gracias.